Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mi lloraste y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que a tu ofende es tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste